Hola chavales, yo soy el BurgerXBee y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como descargar Pokémon Nation Super Corazón Rojo O en pocas palabras, Pokémon Nation Super Heart Red Y la pokémonita representante suculente de este juego es Las Meca Evoluciones En este video chavales, vamos a descargar Pokémon Nation Super Heart Red Más los emuladores para PC y Android Para que podamos disfrutar estos juegos en las plataformas de PC y Android ¿Verdad que sí, compa? Toma una poción, trabajo más arriba ¿En serio? No, me despidieron Pero bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es usar vuelo Con ese modo que ustedes tienen en el super poder de Windows Hacia la descripción de este video, donde les dejaré el link del juego Más los emuladores Y ojo chavales, los links solo están acortados una vez Bueno, porque todos tenemos que ahorrar para comprar algo Y aquí en Venezuela todo está caro Bueno, o es así en Venezuela Bueno chavales, una vez que estemos en el link, tenemos que bajar Hacemos clic aquí y resolvemos el captcha Selecciona imágenes de manzanas Pero aquí no hay manzanas Saltar 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 ¿Ahora cambió? ¿Cuál loli te gusta más? Ajá Ahora me pide mi opinión A ver, capchacito, te doy mi opinión Me gusta la blanquita Pero me reservo para lujia Bueno chavales, una vez que hayamos resolvido la subnormalidad del captcha Damos clic en continúe, lo que sea que diga continuar Como siempre la página carga, bajamos Esperamos el suculento segundos Y luego hacemos clic en headlink Y es posible que nos haga un anuncio que diga si queremos salirnos de la página Y le damos en sí para llevarnos al link Y bueno chavales, una vez que hayamos descargado los archivos que necesitemos Solo tenemos que extraer el juego Dejarlo en una carpeta donde queramos Conforme sea su preferencia Extraemos el emulador Abrimos el emulador Y luego arrastramos el juego a la ventanita del emulador Y tan tan, abre Pero bueno chavales, este juego básicamente está un poco en inglés Y en español Solo tiene poquiticas cosas en inglés que no importan mucho Y lo demás está en español Y el juego está tiny, loque Y... randomizado Demasiado randomizado No logro distinguir a un que es un loque Señorita, ¿me puede decir que es un loque? Eh... busquen internet Ay, que floquera ¿Y qué le pasa a ese anciano? Está loco Ah... me dejará pasar Lo más probable es que no te deje Intentemos Yo enseñarte cómo capturar Pokémon ¿Qué maldición es eso? ¿Debo capturarlo y vencerlo? ¡Van acá, maldito! Y así ser como atrapas Pokémon, idiota Espero que te haya gustado el tutorial Eh... repetí ese tutorial muchas veces No me sirve Bueno chavales, espero que les haya gustado el video Si es así, pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno, pues eso siempre será súper gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y no se olviden de activar la doble a la campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que YouTube les avise que Burger ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Bueno pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos ¿Verdad que sí, espía? ¿Tienes dinerico? Eh... ¿Verdad que sí, chico? Eh... sí, Burger ¿Ya oyeron? Pero bueno chavales, sin más cosas que decir Chao y nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal!